De manera a ofrecer mejores servicios a la ciudadanía, el Ministerio de Salud se encuentra mejorando la infraestructura de los establecimientos sanitarios y también incorporando nuevos equipamientos médicos para una atención adecuada. El Ministro de Salud, Julio Mazoleni, indicó que seguirán trabajando para garantizar el derecho de acceso eficiente a la salud pública. Nosotros seguimos trabajando en todos los niveles de atención. Por un lado, en la atención primaria, en las unidades de salud familiar que siguen construyéndose con énfasis en la zona norte del país. También estamos trabajando sobre las terapias intensivas y sobre la construcción de algunos hospitales y el fortalecimiento de recursos humanos. Por otra parte, hizo un llamado a la ciudadanía con el fin de denunciar irregularidades que pudieran existir en cuanto a la distribución de medicamentos ofrecidos de manera gratuita por la cartera sanitaria. En primer lugar, hemos establecido unas líneas prioritarias, el área oncológica, de hemodiálisis, las terapias, los pacientes más graves. Entonces, eso, estamos bastante mejorados. Sin duda, todavía existen algunos medicamentos que podrían estar faltando, que ya no son los críticos. Entonces, yo le pido encarecidamente a la población que cuando hay una denuncia de algún medicamento, que sean muy específicos por varias razones. Primero, porque necesitamos que la gente siga yendo a retirar los medicamentos que necesita y cuando escucha que no hay nada, muchas veces en realidad lo que falta es un medicamento y entonces no acude por eso. Otras veces, si no se es preciso, hay gente que aprovecha para hacer maniobras que no son las debidas, en el sentido de que pueden hacer alguna connivencia con farmacias externas a los hospitales para poder seguir vendiendo esos medicamentos que en realidad sí tenemos. Estas acciones responden a las directivas del Gobierno Nacional para trabajar a favor de la gente. Estas acciones responden a las directivas del Gobierno Nacional para trabajar a la gente.